Con el tradicional corte de cinta, la Universidad de San Sebastián dio por inaugurado su nuevo campus hospital. Espacio de 850 metros cuadrados, emplazado en el Hospital Puerto Montt para la formación de médicos y especialistas en la región de Los Lagos. Las nuevas dependencias cuentan con salas de clases, biblioteca biomédica, cafetería, salas de estar, vestidores, sala de lactancia, baños, oficinas y espacios de estudio, entre otros. Quiero señalar que estoy muy contento con esta inauguración que estamos haciendo hoy día. Primero, se trata de uno de los hospitales más grandes del sur del país, el más grande de Puerto Montt. Y por otra parte, tenemos a la universidad más grande de Puerto Montt, también dos instituciones importantes que se han unido para inaugurar, para hacer realidad. Esto es lo que para nosotros, para la Universidad de San Sebastián, era un sueño, tener dependencias, donde podamos acoger a nuestros estudiantes, a nuestros especialistas, y continuar con nuestro proceso formativo, en un área que es muy importante para nosotros, que es la salud. La Universidad de San Sebastián, su sello es la salud, y para la formación de especialistas, qué mejor que tener una alianza con el Hospital Regional de Puerto Montt. Desde el recinto hospitalario, valoraron la presencia de la Casa de Estudios mediante este nuevo espacio, que busca disminuir la brecha de profesionales en el campo de la medicina. Para nuestro hospital es importante la inauguración de este campo clínico, en el Hospital de Puerto Montt, un campo clínico de la Universidad de San Sebastián, pues contribuyen la formación de calidad y de excelencia de médicos que van a ir en atención de nuestros pacientes, que muchos necesitan, de médicos experimentados, con buena formación. Para la Universidad, esta expansión de sus dependencias hacia el recinto hospitalario más importante del sur del país, refleja el compromiso de la institución y su vocación de servicio por la salud de las personas. Estos 850 metros cuadrados que hoy día estamos inaugurando en el principal centro de salud de la región de Los Lagos, no puede sino ser un reflejo del compromiso que la Universidad permanentemente ha realizado en torno a la comunidad, en torno a las necesidades de salud de nuestra región. Entonces, nuestros estudiantes acá van a poder encontrar cómodas salas de clases, residencias para tanto médicos residentes como internos, cafetería, dependencia administrativa, en fin, que nos va a conectar realmente con el principal campo clínico que la Universidad tiene en el sur de Chile. Una positiva noticia que marca un hito en el desarrollo de la Universidad de San Sebastián, que celebra sus 20 años en Puerto Montt. La Universidad de San Sebastián